de terror y por qué se habla tanto de este tema porque está en juego el futuro de todos los colombianos nuestra soberanía energética nuestros recursos para inversión social nuestra soberanía nacional todo está en riesgo y es que el reciente embajador de colombia en venezuela armando benedetti afirma que es necesario que desde ya colombia comience a comprar gas desde venezuela no importa si colombia tiene por supuesto los yacimientos los recursos nada de su interesa nada de explotación nada de exploración vamos a depender de la dictadura venezolana y si el día de mañana nicolás maduro dice si no hacen lo que yo quiero si no votan por el que yo quiero pues no les paso el gas pues se jodió el país y por supuesto traer gas desde venezuela es más caro que el gas que ya tenemos acá en colombia pues esto afirmó recientemente en semana diciendo que nos vamos a quedar sin gas en los próximos siete años de hecho con las reservas y los descubrimientos que hoy tenemos alcanzamos incluso hasta 10 pero si todo esto se detiene por las políticas radicales verdes de gustavo petro pues no habrá cómo y afirma entonces que ellos ya tienen el gasoducto que sale desde el propio golfo de maracaibo ya tienen la explotación en fin que sólo habría que buscar unos 30 o 40 kilómetros para que se pueda empezar a comercializar desde colombia repito colombia incluso puede duplicar sus reservas a 20 años si es que dejan hacer algo en este país seguimos nuevamente acá la silla vacía confirma la nota dice benedetti que desde ya colombia tiene que comprar gas venezolano porque se quedará sin este en los próximos años obvio cómo no pues si no dejan hacer absolutamente nada hay que mencionar también que el propio gremio petrolero reaccionó criticando por supuesto esta propuesta no la propuesta polémica de benedetti que nadie entiende por qué es decir realmente dónde va a estar el negocio para benedetti pues posiblemente sean dineros directamente desde la dictadura de nicolás maduro imagínense depender de armando benedetti el mismo señor que tiene una investigación por lavado de activos por presunto enriquecimiento ilícito de 3 mil millones de pesos y por una por un direccionamiento de contratos de los recursos del fonade pues es el honorable de momento embajador de colombia en venezuela y esto es muy importante también en el contexto geopolítico y es el que quería resaltar estos señores que ustedes ven acá abajo se están burlando del presidente en ese entonces año 2018 donald trump porque afirmaba que era muy peligroso depender de rusia y se burlan se burlan de él dicen no este tipo está diciendo idioteces pues no rusia actualmente detuvo por completo el suministro de gas a europa y el primer afectado fue alemania que hoy está recurriendo a la leña multiplicó la factura de sus ciudadanos básicamente por seis veces pero dependiendo se habla incluso de 15 o 20 veces se advirtió en el año 2018 y algo así puede ocurrir en colombia todo el tema también de los recursos y agroquímicos y demás pues tiene que ver con este contexto geopolítico y todo esto repito por una alemania que se tragó completico el discurso verde y dejó de explotar sus recursos naturales y comenzó a depender de una tiranía lo que hoy quiere también realizar este gobierno de izquierda en relación con el gobierno de venezuela no se les haga muy raro que van a vender la compra de gas venezolano con la excusa de que acá no tenemos y van a aumentar ellos artificialmente los precios de las facturas para luego decir es que si lo traemos de venezuela va a ser más barato así que ojo con eso y este vídeo lo voy a dejar montado en mi canal de telegram allá me pueden seguir arroba alejo bermeo y verán en detalle lo que ha dicho el presidente bueno pues esta propuesta no la no la entiende nadie menos cuando colombia encontró repito esta semana dos mega yacimientos de gas y hay gente que sale a decir que hay que comprarle gas a la dictadura de maduro la misma que en casi una década pues nunca le cumplió con nada a colombia la soberanía energética no está a la venta vamos con las reacciones aquí tenemos al presidente de la asociación colombiana de petróleos el señor jose francisco lloreda que nos plantea que la propuesta del embajador benedetti de importar desde ya el gas venezolano para almacenarlo es absurda y va en contra del interés nacional y no se entiende esto es lo más importante no se entiende el móvil no se entiende porque el tipo quiere hacer eso no se sabe porque el gobierno petróleos quiere hacer eso nos dice el gas natural es muy costoso de almacenar en su condición gaseosa por eso se usa de inmediato se quema en la operación o licúa bajando su temperatura a menos 260 grados centígrados para exportar en contenedores especiales el gas natural producido en colombia genera empleos regalías todo todo esto va para inversión social impuestos y compra de bienes y servicios en el país por eso teniendo gas natural por desarrollar no tiene sentido depender del importado el gas natural importado suele ser más costoso que el nacional el importado subirá el costo del gas a 11 millones de hogares y la electricidad entre el 10 y el 30 por ciento de la electricidad se genera con gas natural estamos hablando también que si esto no si esto se frena por el petrismo entre los próximos años podría el dólar duplicarse pasar a 8 mil e incluso a 9 mil pesos la factura del gas dejaría usted de pagar 30 mil a pagar 150 mil seguimos venezuela tiene grandes reservas de gas natural pero su infraestructura de gas seducto está en mal estado y requiere una inversión importante y colombia no tiene la infraestructura para almacenar lo pagaría los colombianos vía tarifa esto la declaración de benedetti contradice a la ministra de minas y energía irene vélez no irene vélez dijo que si no había gas o petróleo había que comprarlo pero benedetti dice que hay que comprarlo desde ya quien ha precisado que el país debe ser autosuficiente en hidrocarburos que no debe depender del gas natural de venezuela o de otro país recordemos que la señora irene vélez la filósofa un día dice una cosa y al otro dice otra el propio jorge enrique robledo ha enviado un derecho de petición al presidente gustavo petro preguntándole que si lo que promueve el embajador benedetti es lo mismo que será la política oficial del gobierno petro y entonces es cierto lo que se ha manifestado en campaña que petro decía que no se buscaría más gas ni petróleo y que se suspenderían nuevos contratos para explotación y para exploración en colombia y por supuesto la incertidumbre que está causando en relación al gas y al petróleo por las declaraciones de él como candidato presidencial de él como presidente de suministra de minas energía y de crecimiento porque eso es lo que ella propuso hay que decrecer y por supuesto las del embajador de venezuela señor benedetti pues es dañino para el país y el gobierno debe dejar claro cuál va a ser la política si van a buscar más gas y más petróleo o si realmente esto se acabó y si no ya esto se trata simplemente de los acuerdos que ellos van a hacer por debajo para que nicolás maduro les pague directamente por realizar este acuerdo en el cual colombia a través de copetrol y otras empresas le compraría el gas a la dictadura venezolana el propio navarro wolf o sea líderes de la izquierda han dicho no comprendo porque es mejor comprarle gas a venezuela que extraerlo en colombia o sea eso no se entiende no se entiende porque eso sí sería amigable con el medio ambiente que lo saque venezuela pero no que lo haga efectivamente nuestro país cuando se le preguntó a benedetti en semana sobre la propuesta irene vélez que había que comprarle gas a venezuela cuando se nos acabara benedetti dijo que eso estaba equivocado que hay que comprarles desde ya y guardarlo para cuando no haya en fin fatal y por supuesto benedetti para decir que no se va a robar la platica y no tiene nada que ver está diciendo que esto se hará a través de entidades públicas y no privadas pues efectivamente compañías como ecopetrol y tgi serían las que realizarían esta operación pero es que esto no tiene nada que ver si armando benedetti adelanta esto tranquilo que nicolás maduro le consigna todos los petrodólares que se le dé la gana así que esto repito son mentiras de armando benedetti para distraer al caso pues la situación del país no pinta bien no sólo estamos gobernados por payasos delincuentes y todo este circo que se ha armado sino con personas que con conocimiento de causa quieren acabar con la economía de colombia quieren destruir el país quieren hacernos dependientes de la dictadura venezolana se hacen los ciegos frente a todo el caos geopolítico mundial en la cuestión energética tenemos el ejemplo de los países europeos frente a una rusia que ahora no quiere enviar la energía para calentar sus hogares sus alimentos en pleno invierno y parece que acá nadie reacciona a nadie le importa así que es necesario desde nuestro espacio y desde las redes hacer control político y hacer presión porque esto lo vamos a ver en un impacto nuestra gasolina gas el que lo utilizamos para nuestros hogares para cocinar para nuestros vehículos en fin este es el acabose para el país a todos decirles gracias dejen su me gusta comenten comparten el vídeo en todas las redes sociales y pueden apoyar por acá abajo a través de nekio aviplata y especialmente desde acá de una forma muy sencilla suscribiéndose a mi cuenta de patreon desde tan solo dos dólares al mes chau a todos difundan el vídeo